Sin la boca, boca de amor, de aquellos de los que yo le di. Sin la boca, boca de amor, de aquellos de los que yo le di. Sin la boca, boca de amor, de aquellos de los que yo le di. Sin la boca, boca de amor, de aquellos de los que yo le di. Sin la boca, boca de amor, de aquellos de los que yo le di. Sin la boca, boca de amor, de aquellos de los que yo le di. Sin la boca, boca de amor, de aquellos de los que yo le di. Sin la boca, boca de amor, de aquellos de los que yo le di. Sin la boca, boca de amor, de aquellos de los que yo le di. Sin la boca, boca de amor, de aquellos de los que yo le di. Sin la boca, boca de amor, de aquellos de los que yo le di.